El 17 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, en Casteguela, llega Portugalete Gaming Experience y lo hace de la mano de la entidad referente en el sector a nivel estatal en estos momentos. Una empresa muy joven, Bisons eClub, que va a ayudarnos a acercarnos los eSports a los jarrilleros y a las jarrilleras. Bisons eClub somos un club de eSports que nació hace un año. Y, bueno, club de eSports porque competimos en competiciones de eSports, pero vamos más allá. De ahí también que surjan estas activaciones y este tipo de jornadas porque no solo hacemos eSports, no solo competimos en competiciones de videojuegos que son los eSports, sino también desarrollamos evento. Estamos muy metidos y desarrollamos toda la parte de entretenimiento digital para las nuevas generaciones. Y, por supuesto, trabajamos mucho el tema de educación e información, que es una de las patas importantes de este evento. Trabajamos mucho, y como bien comentaba, se comentaba previamente, el tema de educación y formación con un eslogan, un hashtag que utilizamos siempre en nuestras redes sociales, que es en inglés el PlaySmart, en euskera Arduras Yokatu, porque queremos difundir el consumo responsable de los videojuegos. Porque todos sabemos, los videojuegos entran del sector de la cultura, es una de las áreas del sector de la industria de la cultura, pero también los chavales consumen videojuegos, está bien, es cultura, pero también difundimos que tienen que hacer deporte, tienen que tocar un instrumento, tienen que estar con sus amigos, es decir, los videojuegos tienen que formar parte de su día a día, pero no tienen que ser únicamente su día. Entonces, a través de Bison siempre trabajamos el trasladar este consumo responsable a través del PlaySmart y de la Arduras Yokatu con estas diferentes charlas que hacemos, que en este caso el día 17 tendrán lugar. Para poneros un poco en contexto de esta industria de los esports o de las audiencias que pueden llegar a tener y lo que está creciendo, Bison, en este primer año, por poneros un ejemplo, en un partido que jugamos, en el que eliminamos a Finetwork Hoy, el equipo de Ibai Llanos y de Arpiqué, tuvimos un pico de audiencia de 190.000 personas viendo en directo ese partido y a lo largo de las dos horas que duró el partido, más de 600.000 personas se pasaron a ver ese partido, con lo cual estamos hablando de unas cifras realmente importantes y que están en línea de audiencias como la ACB, la Europa League de Fútbol o la Vuelta Ciclista España. Y día a día estas audiencias siguen creciendo y como referentes de Vizcaya estamos Bison dando guerra en esta liga. Cuando alguien piensa en videojuegos o cuando alguien piensa en competiciones de esports, pues realmente igual están pensando en algo solitario, en algo que haces en casa y nada más lejos de la realidad. Hay todo un mundo que se está desarrollando en esta nueva forma de entretenimiento, que además trabajan mucho los valores y lo hacen desde una perspectiva, desde el juego responsable y trabajan todo lo que tiene que ver integralmente como si fuera un deporte que pudiéramos jugar habitualmente. La parte de hábitos, la parte de entrenamiento, la parte deportiva, la parte personal, lo que tiene que ser el crecimiento personal. Y esto es lo que queremos acercar, pues este 17 de diciembre en Portugalete. Va a tener como dos partes. Una primera que empezará a las 11 de la mañana, entre las 11 y las 12 se jugará la primera fase, que tiene que ver con una competición FIFA 23 abierta a todos los jarrilleros y jarrilleras, entre 12 y 30 años que quieran participar, se participará en equipos de 8 y la fase final se jugará a la tarde, se jugará entre las 4 y las 8 de la tarde. Habrá un comentarista, un caster, para que podamos seguir todos desde Gasteguela, pues la emoción de esta competición. Y lo vamos a complementar además con una serie de charlas educativas que van a tener lugar a la mañana y a la tarde, en la que vamos a poder conocer desde lo que es, pues bueno, pues el éxito o el caso de éxito de Bainsource Club, cómo es la comunicación aplicada a todo este mundo de los eSports, qué es el área deportiva, que yo creo que cuando estuve con ellos, estuve con Íñigo, con Arich y con Miren, con Anel, perdón, hablando de esto, pues una de las primeras cosas que más me llamó la atención, que se cuida mucho todo lo que tiene que ver el entrenamiento y el cuidado personal, y también qué oportunidades laborales tenemos dentro del sector. La participación es gratuita, sí que hay que escribirse para todo lo que es la competición FIFA 23, se puede hacer desde hoy mismo hasta el 15 de diciembre por medio de la web de gasteria.com y eso sí, los menores de edad tendrán que juntar un permiso paterno para un materno para poder participar. Animamos a todos los carrilleros y carrilleras a apuntarse y a acudir a las dos cosas, tanto lo que es la competición como la parte de charlas. El objetivo realmente del 17 de diciembre de hacer estas jornadas de Gaming Experience, pues al final es acercar un poco a los jóvenes en toda la parte del territorio y del ecosistema de los esports que entiendan que, como bien ha dicho Arich, que los videojuegos hay que quitar esa parte de connotación negativa y al final nosotros queremos educar a las nuevas generaciones y a las familias en ese uso responsable de los videojuegos. Y qué mejor forma de hacerlo que con una jornada donde podamos dar charlas con el caso de éxito de Bisons y Club, que lo hemos vivido de primera mano. Como bien ha dicho Chema antes, la jornada empezará a las 11. Abriré yo la jornada explicando un poquito el caso de éxito de Bisons y qué es lo que hemos hecho en apenas un año de vida. Y luego las siguientes personas que irán contando un poquito qué es lo que hemos hecho en Bisons estarán de Hermateos, que es nuestro Community Manager, contará un poquito cómo es el lenguaje de las redes sociales y cómo nos tenemos que acercar con esa serie de contenidos, porque al final somos un canal de entretenimiento y lo que queremos es explicar cómo es la forma de comunicarse dentro de este sector. Luego, sin olvidar la parte deportiva, estará Víctor Machuqui, que al final es nuestro Assistant Coach y explicará todo este mundo deportivo de los esports, cómo se estructura, que explicará que hay un director deportivo detrás de esta organización, que hay un manager, que hay una estructura que realmente es muy parecida a deportes tradicionales como lo puede ser el fútbol. Y luego, por último, cerrará la jornada Usue, que es nuestra directora creativa, y ella dará un punto de vista más de cómo existen unas profesiones, como pueden ser ella, desde la parte del diseño gráfico, cómo se adaptan y cómo se trabajan desde un punto de vista de este ecosistema. Eso es la parte de la formación y luego, pues bueno, como no, lo que queremos hacer principalmente es que sea una jornada donde los jóvenes se diviertan, donde puedan disfrutar de primera mano lo que es un esports, como es el FIFA, y al final, pues bueno, el objetivo también es pasárselo bien, que disfruten, habrá sorteos para poder dinamizar un poco la jornada y que, nada, pues el objetivo final es ese, formación y disfrute de los más jóvenes.